El Señor que te quiere Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere. Uno de los libros que me ha acompañado a lo largo de esta cuarentena ha sido la Biblia. Aquí encontramos historias de amor, de enfermedades, pandemias, luchas, guerras, alegría, paz, serenidad. La pura vida humana que está aquí, que nos hace reflejar también nuestra vida, las circunstancias que estamos viviendo. Mirar cada uno de estos personajes ayuda a encontrar también un hilo de esperanza al que atenerse en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Gracias libro, gracias Biblia.